Mi primera biblia en cuadros edición 30 aniversario es una biblia muy vendida traducida y más de dos millones de copias vendidas viene una nota para los padres de Kenneth Taylor Dios creó el mundo y viene versos los textos son bastante cortos de letra grande para primeros lectores y viene una pregunta ¿Quién hizo el sol? La verdad es que es muy buena para los peques que empiezan a leer Trabaja con ilustraciones muy realistas Jesús habla con sus amigos Jesús y su familia han vuelto a casa Este es el bebé de María Por eso es la primer biblia porque es de textos muy cortos Ilustrada cada hoja, cada texto viene con la ilustración La puedes encontrar en www.woodfondplay.com ¡Gracias! ¡Gracias!